Un poco de contexto sobre la Reforma Constitucional al artículo 28, que se aprobó el día de ayer en la Cámara de Diputados. Recordarán que a inicios del siglo XX, en 1908, se creó Ferrocarriles Nacionales de México, pero en 1937, es un hito muy importante porque el general Lázaro Cárdenas hizo la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México. Esto quiere decir que la mayor parte del siglo XX operó una empresa pública estatal, los servicios de pasajeros y los servicios de carga en nuestras vías ferroviarias. A partir de 1995, se hizo una reforma con la que inició el proceso de privatización de trenes. Esto implicó la desaparición de los trenes de pasajeros y el predominio de los trenes de carga. A partir de 2018, inició la recuperación del servicio de pasajeros con el presidente López Obrador y tenemos como ejemplo los servicios del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec y del Tren Helios Urgente que están operando. Hace poquito más de un año, en 2023, se inició ya este proceso en donde se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria en donde el transporte ferroviario de pasajeros se vuelve un área prioritaria del Estado mexicano, lo cual culmina con la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece ya el servicio de pasajeros ferroviario como un área prioritaria del Estado.